Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Bellis y el día de hoy les traigo un unboxing o un desempaquetado de estos kits de lentes de la marca VTIN que es dos en uno para smartphone, ya sea bien Android o iPhone. Este lente, vamos a abrirlo, lo primero que encontramos acá son las instrucciones, este clic que es bastante fuerte para usar en el teléfono, ¿ok? Aparte también viene una bolsita para guardarlo y aquí está nuestro lente. Como dije ya, esto es para teléfonos, smartphone, ya sea para iPhone o Android, ¿ok? Y trae un wide angle lens de 37 milímetros, ¿ok? Esta es la descripción y este también trae otro que es el macro, esto viene integrado, ¿ok? Serían estos dos lentes, ¿ok? Este como wide angle y este para macro, ¿ok? Fotografía de detalles. Se ve que es bastante sólido a diferencia de otro que tengo que es plástico, esto no sé si escuchan el sonido metal como tal y vamos a colocarlo acá. Vamos a abrir la tapa. Vamos a colocarlo acá. Ok. Y este, así pues quedaría, vamos a sacar esto de aquí. Vamos a ver, solamente esto y este, acá está el teléfono, ¿ok? Para usarlo. En este caso, se podría usar en la parte de adelante, queda bastante sujeto, bastante, queda bastante fuerte, ¿no? Ahí, creo que se ve, estoy dando con fuerza y este, se sujeta bastante bien, igual, este, pues, en la cámara trasera, Este sería bastante sólido, o sea, bastante, este, se ataja bastante bien, si tengo miedo que se caiga, este, puede ser, pero, este, es bastante, se sujeta bastante bien, ¿ok? Y, al parecer, también en la descripción decía que tiene como algún tipo de goma para que no se dañe lo que es el teléfono o no se raye, ¿ok? Este, este, y, sí, lo tiene, sí, tiene un par de gomas, tiene una goma acá y tiene otra goma de este lado, que hace que se sujete bastante bien y aparte no raye lo que es el teléfono como tal. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta, compártelo y si no te has suscrito al canal, suscríbete, ¿ok?